5, 4, 3, 2... ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos, en mi corazón. Y el día de hoy te tengo un súper video que te va a encantar. Hoy voy a decir el ganador del sorteo. Dios mío, qué nervios que tengo. Ustedes me imagino que están demasiado ansiosos, Nalitos, por conocer al ganador, que lo vamos a estar haciendo por la mitad del video. Así que quédate hasta el final para que puedas enterarte si ganaste o qué ha pasado. Y no te preocupes si no ganas porque recuerda que Nala siempre va a estar haciendo sorteitos y esas cosas así guapachonguillas. Y Nalitos, también el día de hoy voy a reaccionar a los dibujos más épicos que me han hecho de la familia Pekakis de Nala. Esto está divertidísimo. Vamos a enviar un saludo a todos los Nalitos que están aquí. Para Chiqui Candela el Chistoso, Pizza Gamer. A ver, a ver, para Mateo que está brinca que brinca. Para Roloa. Un saludo para todos los que están aquí. A ver, por ahí está una Nalita que no sabe. Eso es raro. L-J-L-N-K-M-E-D-F. Ustedes tienen unos nombres Nalitos en Gringolandia porque yo la verdad que no lo sé pronunciar. Y bueno, vamos a comenzar el videíto de hoy. Guapachonguillo. Y recuerda que si quieres enviarme un dibujito de Nalita, lo puedes hacer mediante Instagram NalaGamerYT y yo te estaré reposteando y pronto voy a reaccionar a otros dibujos que me envíen. Y también voy a reaccionar a los TikTok. Ok, vamos a comenzar con el primer dibujo. Miren esta belleza. Esto está increíble. Es de fan piso de Nalita. Guau, Nalita, qué hermoso. Dice Nala Tiamodoro. Y Nalita así vestida, guapachonguilla, con el traje este. Me lo voy a poner para que ustedes entiendan qué traje ella me hizo. Ella me hizo este traje. Ok, miren, dígame si no está igualito, si no está parecidísimo. Me encantó, Nalita. Muchas gracias. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Vamos a bailar, vamos a bailar. Y vamos con el siguiente dibujillo. Ok, es de Cami Piso Shaz. Dios mío, estoy dando los usuarios que me etiquetan en Instagram para que sepan. Si eres uno de ellos, déjame saber en los comentarios para darte un corazoncito de Nalita. Me hizo la familia PK a Simba. Miren a Simba tan facherín con esa gorrita de helado. Hizo hasta el Pepe, qué increíble. A Nala, a Santi y al Pequeño Lucas. Dios mío, ustedes tienen demasiado amor para todos nosotros y por eso los amo tanto. ¿Cómo van a hacer al Pequeño Lucas? El Pequeño Lucas está tan chiquitín que todavía no habla. Pobre Luquillas, tan bello que sale en este dibujo. Ok, saludos Nalita de mi corazón para Cami Piso Shaz. Tu dibujo está súper, súper increíble. El siguiente dibujo es de Doyita 16. Miren, hizo a la familia PKXD, hizo al Pepe, a Simba, al mundo de Santi. Ay, ¿saben que el mundo de Santi a veces tiene los ojos así como si fuera un exe? Lo hizo así. Hizo a Nalita con sus audífonos. Y mírenle el estilo de Nalita. ¿Sí están viendo? ¿Vieron cómo me hizo? Me hizo con esta pose. Ya, ya, ya. Yo tengo que ponerme esto porque la verdad que son... Nalitas, estoy reaccionando a los dibujos más épicos, pero no a las popos más épicas. Ustedes la verdad que son bien pasados. Miren esto. Vayan a decirle a su mamá que les eche una purgada porque tienen el estómago piche. Miren esta pose que fue la que me hizo Doyita 16 así, así. Wow, qué guapachonga. Dice, familia PKLos Amodoro. Nosotros también te amodomos un montón, Nalita de mi corazón. Doyita 16, muchas gracias por tomarte el tiempo de hacernos este dibujo tan guapachonguilla y tan increíble. Ok, seguimos bailando a la guapachonguilla, Nalita. Y el siguiente dibujo es... Dios mío, este dibujo está súper, súper increíble. Este dibujo está súper épico, Nalitos. Díganme si no. Es súper, súper idéntico. Idéntico al logo de la familia PKK. Miren, miren, es igualito. Es de nuestra amiga Sam.27.12. Nalita, qué increíble. Este dibujo está artístico. Miren a Simba igualito. Miren a Nala y al Santi TV. Ve al mundo de Santi TV agarradito de la mano de mamá. Esto está súper genial. Te mando un saludo, un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Igual si están viendo todas las fotografías, se están guiando de los dibujos que Nalita les está enseñando. Ay, chicos, estoy un poco agotada. Me voy a ir a sentar ahí a los helados. Mejor aquí, aquí. Ya, Nala, deja de bailar. Estás ya muy enfiestada. Y el siguiente dibujo es de Lourdes.ReyesSantos.7. Wow, hizo Nala. Hizo 100, creo que hizo, a ver, a ver, 120K. Felicitándome por este dibujo tan increíble. Wow, Nalitos, en mi corazón no puedo creerlo. ¿Qué les parece a ustedes este dibujo? Está súper, súper increíble, ¿verdad que sí? Ok, Nalitos, este dibujo es, a ver, a ver. Dice mi prima, ah, me lo hizo Sam.27.12, también la Nalita, pero me pone. Mi prima es gran fan tuya. Es gran fan tuya. Hizo a Nala con un vestuario súper increíble. Dios mío, qué belleza. Te mando un beso, prima de Sam.27.12. No sé cuál es tu nombre. Un beso, un abrazo y un corazón súper guapo, Shongo, de Nalita. Ok, el siguiente dibujo. Dije que me iba a comer un helado, pero Dios mío, santísimo. ¿A dónde voy yo? Quiero comerme un heladito para descansar la voz porque ya estoy agotada. Van como, son como 10 dibujos, les cuento. Me voy a comer un heladito de frutas y ustedes me van a acompañar. Vengan para acá, Nalitos, de mi corazón guapo, Shongo. Dios mío, porque me fui a lo violento. Miren qué rico este helado, está súper rico. Este dibujo es de Simbrón Natalia Noemí. Dios mío, Simbrón Natalia Noemí. Me dice, me hace un dibujo de Nala y dice, te amo, Nala, te quiero conocer. Dios mío, ¿te gusta el rosa? Claro que me encanta, Nalita, está bellísimo. Nala Gamer, te amo. Yo también te amo, Nalita, de mi corazón. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Por favor, ¿quién es el individuo este que está echando las popós? Julieta, ¿no sabía esas cosas de ti? ¿Por qué echas popós? ¿No te ha purgado tu mamá? Vaya y dígale que le purgue. Ok, ok, ok. Purgar es así que le da una medicina para que se le salga toda la guácala que tiene dentro del estómago. Ok, vamos con el siguiente. Ustedes nos respetan que yo estoy reaccionando a los dibujos más épicos para echarse popós. Esta es de Mariana1234135. Hizo un arcoiris súper hermoso. Dicen, Nala, Simba, el mundo de Santi, te ve, Mini Lucas. Guau, o sea, cada color del arcoiris somos nosotros y puso a la familia Pekakis de Yelmin y Lucas. Muchas gracias. Qué lindos que se tomen en cuenta a mi pequeño Luquitas. Él es súper tierno, es un angelito de Dios. Está muy pequeñito. Ya no habla mucho, solo dice mamá, tete y cositas así. Súper cuishis. Me voy a acostar aquí, Nalitos. Ustedes no están cansados. Yo estoy cansada de la voz. Estoy súper agotada. Este es para, este es de mi Nalita, Gabriela Jacome96. Y me hace un Nala de mi corazón de melocotón. Te quiero mucho, Dios mío, te dice, con amor, Maureli, ocho años. Muchas gracias, Nalita, de mi corazón de melocotón. Te mando un beso, un abrazo y yo me voy a poner por aquí a bailar. Y un corazón de Nalita. Está hermoso tu dibujo. Está Nalita ahí como en la tarima, no sé, con su traje fasherío este que tiene puesto. Y este siguiente es de Freddy Zuniga Gómez. Dice, Nala, soy tu fan. Y me hace por allá Nala y hace unos corazones así, súper bellos. Qué lindo, la verdad. Esto está increíble. Yo estoy nadando. Me voy a poner aquí en una. Ay, esta sí es atrevida. Se montó la candela esta. Se ha montado candela. Cuidao. ¡Ay, quemas la dona! Esta es muy candela. Miren, este siguiente dibujo es para Ángela Piso Unicornitos. Hace a Nala PKXD con este traje guapachonguillo que tengo. Y dice, te quiero mucho, Nalita. Hecho por mí, Ángela Carolina. Un abrazo y un beso de Nalita. Está espectacular tu dibujo. Muchas gracias. ¡Qué bello que te ha quedado! Dios mío, estos niños son unos artistas. A mí me encantan mis Nalitos. Evelyn Uresti. Dice, de Natalia para Nala. Felicidades, Nala. Me hace a mí. Me hace la plaquita y hace un poco de dulce. Ustedes sí que me conocen. Soy Nalita. Una cordita llena de amor. Nalita le encantan los dulces, los pasteles de chocolate. Ayer les voy a contar un chisme. Ayer me pedí un pastel de chocolate. Dios mío, santísimo. Eso está increíble. Es así de café. Ustedes saben que a mí me gusta uno que es de café que se llama Opera. Bueno, Nalitos, esto estaba increíble y me encantó. Cuidado que te caes, Nala. ¿Para dónde vas? Estás a la orilla del precipicio. Ok, Nalitos, y vamos con el siguiente dibujillo de hoy. Este dibujo está súper hermoso. Es Simba y Nala, pero no tengo el nombre porque es un Nalito que me lo envió por Discord. Nalito, de mi corazón, si sabes quién eres, déjamelo en los comentarios. Déjame saber en los comentarios quién fue el que hizo este dibujo. Me encantó. Está súper épico. Está genial. Qué arte que tienes en las manos. Me encanta. Él es de Discord. Creo que es un niño. Es de Discord. Y no le puse su nombre porque me dijo que no tenía Instagram. Entonces, bueno, no importa. Yo sé que tú sabes quién hizo este dibujo y me dejas saber en los comentarios. Ok, el siguiente es de IsabelaPiso13S. Me hizo a Nala ahí, guapachonguilla, con su traje. Y puso a NalaPKX de guau, Nalitos. Ustedes tienen un talento increíble. La verdad, deberían de dedicarse a ser pintores y esas cosas. Díganle a mamá o a papá que los meta en artes plásticas. Porque ustedes son unas artistas plásticos como Nalita, la guapachonga, que le encantan las manualidades. El siguiente dibujo es de M2KlianGie. Ok, ok. Este es un analita. No sé si es el Instagram de la analita o de su papá, lo que sea. Pero está increíble. Cuando ella escucha este nombre, se llama M2KlianGie. Ok, Gie se abrevia Guayaquil. Es una capital de Ecuador. Ok, dice Nala y me dibujó con una cámara súper fashería. Me dibujó también con una corona. Guau. Y me hizo comiendo. Me hizo comiendo. ¿Cómo ustedes saben que yo como tanto? Hizo la placa de los 100K. Increíble, Nalita. Tomando un beso, un abrazo y un corazón de aquí a Guayaquil, porque sé que eres de aquí de Ecuador. Un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Muacata. Y el siguiente dibujo es de Kevin635. Nalito de mi corazón. Guau. Te inspiraste demasiado. Esto está increíble. Está épico. La familia PK dice, Nalitos de mi corazón, ranas plataneras. Dios mío. Nos hizo a Simba y a Nala y al Pepe Bieber. Que no puede faltar ese Pepe. Ese Pepe condenado como canta, ¿verdad? Y bueno, Nalitos, este dibujo está increíble. Kevin, te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Eres súper talentoso. Gracias por hacerme el dibujito y por tomarte el tiempo de crearnos a la familia PK. Y bueno, chicos, lo que todos han estado esperando. Yo sé que ustedes han estado esperando este momento, el momento del sorteo. Dios mío, santísimo. ¿Cómo estarán ustedes en casa? El momento del sorteo ha llegado, Nalitos de mi corazón. ¿Quién se ganará esa pijama? Y les quiero decir que el que se gane la pijama debe comunicarse conmigo por Discord o por Instagram. Por favor, porque es que ustedes son muchos. Entonces, miren cómo se van, Nala. Nala está asustada, estoy nerviosa. Y tienen que decirme, Nala, soy yo el ganador. Por favor, comunícate conmigo. Ok, ok, y de todas maneras voy a dejar su usuario y todo para que ustedes vean que Nala hace las cosas a lo leal. Nala es una chica seria, una chica leal. Ok, Nalitos, vamos con el sorteo. Aquí les voy a dejar abajito la página del sorteo para que puedan ver todo lo más mínimo así en tiempo real. Ok, ok, Nalitos, guapas, chonguísimos. Aquí vamos a conectar con Instagram. Ok, dice sorteo en Instagram. Perfecto, vamos a ingresar la URL de la fotografía donde tenían que comentar, quiero ganar el sorteo. Yo les dije y tenían que mencionarme las historias, hacer un pocatón de cosillas ahí que ustedes saben. Y vamos a darle a comentar. Ok, Nalitos, ya estamos ingresando el link de la fotografía que ya les expliqué. Y vamos a esperar que está cargando porque me imagino que hay un montonón de mensajillos. Ok, se está cargando, vamos a esperar un ratín. Ok, Nalitos de mi corazón, listo, listo, link. Dios mío, son 669 comentarios, Dios santísimo. Vamos a darle a opciones y vamos a darle a filtrar por hashtag. Ok, vamos a poner la palabra que ustedes tenían que colocar, ¿qué era? La palabra era quiero ganar el sorteo. Ok, listo, así tenían que colocar y estaban participando y hacer otro pocotondón de cosas que Nala les mandó. Y vamos a ver, vamos a chequear todas estas cosas. Un ganador, perfecto. Ok, ok, y le vamos a dar a confirmar. Ay, Nalitos, yo estoy demasiado nerviosa. Vamos a ver. Hay muchos que han comentado, quiero ganar el sorteo. Quiero ganar el sorteo, Dios mío, si hay un montonón. Bueno, Nalitos, vamos a comenzar. Les deseo mucha suerte a todos. Y recuerda, el ganador, por favor, se comunica conmigo por Discord o por Instagram. Vamos a ver, vamos a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Nukito08. Hola, ganadora. Dice, quiero ganar el sorteo, Dios mío. Y etiquetó a tres amigos. Muy bien, Nukito08, te felicito. Si estás viendo este video, por favor, comunícate conmigo o déjame abajo en los comentarios para yo poder darte tu pijama favorita, la que escojas. Bueno, chicos, yo estoy súper, súper feliz porque ya hay un ganador de las pijamas. Recuerda que si no ganaste en este sorteo, no te pongas triste, Nalito, de mi corazón porque Nala es Don Regalón. Nala es así como Santa Claus. Ella siempre va a regalar cositas, pijamas, todo lo que ustedes quieran. Aquí se conectaron un poco, Ton de Nalito. Saludos a Modoro. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este reaccionando a los dibujos más épicos. Y sobre todo, Dios mío santísimo, el resultado de nuestro sorteo de la pijama. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones. ¡Chau, chau, chicos!